¿Qué es la sustancia prohibida? ¿Qué es la sustancia? ¿También tenemos el robo a una persona mayor? Tenemos dos robitos de ese tipo. Tenemos uno iniciado el día 31 por oficio, lo inició el jefe del destacamento de Atalaya, donde un vecino del medio, una persona con un problema de salud muy importante. ¿No es cierto? Bueno, días después empezó a correrse el comentario de que posiblemente le habían sustraído dinero. Tal es así que, bueno, efectivo, vas de entrevista con esta persona y sí, efectivamente constata que sí. Así que se inició una investigación y se determinó que días anteriores, oportunidad en la cual había un grupo de jóvenes en inmediaciones, efectivamente se logran cometer el ilícito. Se le recepciona la denuncia y se marca un norte investigativo. Contamos la suerte de que esa investigación ya estaría casi finiquitada, así que faltan pulir los detalles. Pero tendríamos a los responsables del evento. Sí. El fin de semana, dentro de todo lo que respecta a la octurnidad, fue un fin de semana tranquilo. Sí te puedo decir que el día domingo, en horas de la tarde, en uno de los operativos de intersección selectiva vehicular que se vienen haciendo, se hicieron muchísimas infracciones a la ley de tránsito y varias retenciones. Dentro de las retenciones preventivas realizadas en el marco de la ley 24.449, lo que es la ley de tránsito, una de las personas, cuando se iba a proceder a la retención del vehículo, efectivamente, se molestó de tal manera que terminó agrediendo a un efectivo de tránsito. Así que, bueno, eso fue en presencia policial y automáticamente fue prendida por el delito de detenciones agravadas. ¿No es cierto? Esta persona también, a su vez, era conocida, conocida, asidua, venida a las visitas y demás de una de las unidades. Pero, ¿qué pasó? Lo que más llamó la atención es que esta persona se detiene metros antes del operativo e intenta evadirlo. Así que, automáticamente, un patrullero va y va al cruce, intercepta y después, bueno, la trae hasta el operativo y, efectivamente, ahí constatan las faltantes de documentación y demás. Y cuando fueron a hacer esto, empezó a alterarse de tal manera que terminó agrediendo fuertemente a una persona, a tal punto que tuvo que bajar a una ambulancia para asistir a un lugar. Fue un procedimiento, dentro de todo, que tomó mucha trascendencia pública por los llamados que tuvo, inclusive. Se trataba de una mujer, una mujer bastante robusta. Y, bueno, quedó aprendida y, bueno, recién recuperó la libertad ayer. Y después, en horas de la tarde, tuvimos un hecho de suma trascendencia pública, donde un masculino de acá del medio, con antecedentes penales, ¿no es cierto?, que no vamos a decir el apellido, intentó sustraerle, mediante una amedrentación y el uso de un arma blanca, dinero a una persona bastante longeva, ¿no es cierto?, una persona mayor de edad, una persona muy conocida y muy querida acá en Magdalena. Bueno, automáticamente, gracias a un vecino, porque esto sí es gracias a un vecino, y al móvil que estaba ahí a dos cuadras, se logra hacer un procedimiento en forma rápida, inmediata, con tan buena suerte que se logra aprender y incautar el elemento que fuera utilizado para cometer el robo, el intento del robo. Así que, bueno, que terminó aprendido, forcejeó el personal policial, terminó lesionado el personal policial, y tuve hasta roturas de vidrio por la resistencia que ofreció el aprendido, en este caso, ¿no es cierto?, hasta resultancia que hoy está detenido, sigue detenido y hay carácter de alojado en esta dependencia. La persona mayor estaría bien, más que el trauma sufrido por lo vivido, y tenía una lesión muy leve, ¿sí?, el personal, tengo un efectivo hoy que no vino a trabajar, ¿no es cierto?, que está con carpeta médica por justo la rotura del vidrio que hace el aprendido, estalla y le salpican los ojos. Y con respecto al otro efectivo lesionado, también por la resistencia ofrecida, estaría bien y en condiciones de seguir trabajando.